... Bien. ...conversar con referencia a lo que ha sido ayer la... Sí. ...el alumno de Gustavo Roberano como técnico... Ahora sí. Analu, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan bien, muchachos? Ahora sí. Ahora sí, Analu. Dale, dale. Ahora sí, ok. Bueno, les decía, estamos jugando esto de aquí, que nos va a comentar un poco de lo que ha sido ayer. La designación de Gustavo Roberano como el técnico de la selección sub-20, de cara, obviamente, a lo que... que se viene. Ernesto, ¿cómo estás? Estamos en vivo, tranquilo, tranquilo. Estamos con Juli, con Carlita. Te pregunté primero, ¿cómo estás? Y también preguntarte, ¿cuáles fueron los pasos o el perfil para la designación de Gustavo Roberano como técnico de la selección sub-20? ¿Cómo estás? Hola, Analucia, hola a todos los que están ahí en el panel. Un gusto poder estar en contacto con todos los amigos de Gol Perú. Y, bueno, resolviendo un poco tu pregunta, en un principio se define un perfil con ciertos requisitos, ¿no? Como tiempo de experiencia, si ha sido jugador, si ha sido ganador, la licencia pro, si va a tener empatía o no con el modelo de juego, con la metodología, ciertos parámetros que nos ayudan a definir lo que estamos buscando. Después se amplía un... Se abre un abanico de posibilidades de entrenadores que también cumplían con esas exigencias. Pasaban una serie de entrevistas donde analizábamos esa empatía, esa conexión que puede tener con el trabajo que ya ha definido aquí. Y después pasaban un proceso también de evaluación psicotécnica bien exigente. Todos los profesores terminan medio asustados al final porque no queremos tener problemas, ¿no? Estamos trabajando con niños, con jóvenes, y para nosotros es prioridad que haya cierto filtro, ¿no? Y, bueno, Gustavo al final fue uno de los técnicos que pasó todos estos filtros de una muy buena forma. Lamentablemente ha jugado conmigo, ha sido... Es amigo y, bueno, yo también creo que no tiene nada de malo trabajar con gente de tu confianza, ¿no? ¿Y cómo está, Gustavo? Obviamente has conversado con él. ¿Cuál es un poco su sensación? Porque, de hecho, es su primera experiencia dentro de selecciones. Así es. Él está muy entusiasmado, ¿no? Él está buscando una oportunidad como esta. Él se siente muy peruano. Es un reto muy grande para todos nosotros. Tenemos ese sueño, esa ilusión de llevar a las selecciones de menores a los mundiales. Y, bueno, por lo que lo conozco en su disciplina, en su manera de trabajar, estoy seguro que va a ser todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar el éxito. Porque, digamos, Ernesto, como tú decías, es un reto, es un gran reto, ¿no? Porque, digamos, Perú o la selección peruana sub-20 nunca ha podido clasificar a un mundial de la categoría. O sea, el reto es grande. Así es. Las estadísticas están en nuestra contra, ¿no? Pero creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja la selección mayor es que se puede, ¿no? Que a pesar de nuestras carencias, dificultades, necesidades, se puede. Confiamos en el material humano, en nuestro equipo técnico, en los profesionales que han llegado. Confiamos en los jugadores, en los chicos. Hemos estado viendo en este tiempo jugadores que han ido debutando, chicos que hemos estado viendo aquí cuando los hemos invitado a los sparring, cuando hemos convocado microciclos. Entonces, confiamos en que tenemos el equipo para poder alcanzar los objetivos. Una pregunta más de mi parte, antes de que los chicos en el estudio también tengan seguramente alguna curiosidad. ¿Cuál es un poco la planificación que se va a dar? Porque han sido dos años muy duros, ¿no? En los que el torneo de la Liga 1 en el 2020 empezó también mucho después. Divisiones menores. Hay algunos torneos en las categorías en los que tampoco se han disputado. Pero, ¿cuál va a ser la planificación de cara al objetivo final, que es llegar bien también al sudamericano? Hoy, principalmente, lo que buscamos es que los chicos jueguen la mayor cantidad de partidos posibles, que se reinicien los torneos, como ya se están reiniciando en algunas categorías. Ahora, en marzo, comienzan todas las demás. En Copa Federación, en Copa Élite, Centenario, todos los torneos a nivel nacional va a comenzar en reserva también en marzo. Entonces, queremos que sumen la mayor cantidad de rodaje posible. Después, eso nos permitirá ir viendo, salir a buscar a los talentos, a ver a los jugadores con perfil seleccionable. Y tenemos, en promedio, un microciclo al mes de preparación, donde, bueno, iremos distinguiendo, definiendo, identificando qué necesidades tenemos para armar el mejor equipo posible que nos representen los sudamericanos. Ok. Juli y Carlita, ¿tienen alguna pregunta? Seguramente, sí, para Ernesto. Aquí tiene audífonos, así que los escucha bastante bien. Ya. ¿Cómo estás, Andalú? Ernesto, un abrazo para ti. Gracias por conversar con nosotros hoy. La consulta también va por conocer cómo va a estar conformado el equipo de trabajo, el comando técnico de Gustavo, para este nuevo reto. Mira, tenemos a Gustavo Roberano en la sub-20, tenemos a Víctor Reyes en la sub-17, tenemos a Flavio Maestri y a Carlos Fernández como asistente. Nosotros nos manejamos como una unidad técnica, dependiendo de la planificación, dependiendo del microciclo que nos toca trabajar. Vamos conformando los comandos técnicos. La idea es homogenizar en nuestros criterios, es nuestra manera de verle el trabajo, los entrenamientos, los ejercicios, el modelo de juego. Entonces, una de las cosas que queremos diferenciar es que algo que era habitual era que cada selección tenga un comando técnico completo. Eso nosotros queremos romperlo y manejarnos como una unidad. Seguramente iremos en el tiempo acomodando comandos en función de cómo se vayan sintiendo como grupo. y estamos listos para trabajar, para competir. Ernesto, las buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Te quería consultar porque nos has dicho, el profe Fernández con Roberano, tengo tenido hace tiempo que ya que está Flavio Maestri trabajando con Reyes, ¿de aquí también saldrían técnicos para sub-15, futura sub-13? Así es, así es. Ayer estaba viendo algunos comentarios como que no está definido el entrenador de la 15. Pero como te voy a repetir, acá somos una unidad técnica donde buscamos ser lo más eficientes posible, optimizar los recursos, no solamente materiales, sino humanos. Entonces, de este grupo que tenemos de comando técnico, seguramente saldrá el técnico para la 15. Ernesto, y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que va a ser el primer reto más grande para Gustavo justamente como técnico ahora? El primer reto es escoger, la escogencia, seleccionar. No es un trabajo fácil. Tenemos todo un plan en cuanto a la captación de talento, donde empieza a nivel nacional. El año pasado ya adelantamos algo, fuimos a visitar las 25 regiones del país, vimos a 1.700 chicos, ahora empiezan los torneos, también empezará segunda, empezará la Reserva, empezará la Copa Perú, y trataremos de ser abiertos y escoger a los mejores chicos que nos representen. Ese va a ser el primer reto, ¿no? Y después prepararlos, prepararlos en función del modelo, de la estrategia, de la metodología, y que eso se pueda ver reflejado en los partidos de preparación y, bueno, de los sudamericanos. Hablando de eso, Ernesto, de los sudamericanos, ¿ya están calendarizados el de la 20, el de la 17 y los futuros mundiales? Porque tanto tiempo ha pasado ya. La Conmebol solo nos ha mandado el calendario de este año, de todas las competencias de este año, pero básicamente son las de fútbol femenino en cada una de sus categorías. Próximamente supongo yo que irán enviando todo lo que es el calendario, pero habitualmente se proyecta que en enero esté compitiendo la sub-20, en marzo, abril debería estar compitiendo la sub-17. Normalmente entre octubre y noviembre compite la sub-15. Entonces, guiándonos de eso es que estamos planificando. Claro. Ernesto, la última de mi parte, digamos, los horneos aquí a nivel nacional de menores también, ¿cuándo se estaría iniciando? Es importante mencionarlo. Nosotros ya hemos empezado la primera semana de febrero en un torneo extraordinario sub-13 y un torneo sub-14, sub-16 en femenino a nivel nacional. Se está jugando en 15 regiones aproximadamente en la sub-13 y en 8 en fútbol femenino. Ahora, en quincena de marzo, debe estar empezando todas las categorías. La Copa Federación aquí en Lima y en las regiones igual, en la misma manera, en todas las categorías. Consultarte por cómo se busca el perfil de la 20 a que voy, Ernesto, que tal vez antes, no sé, 10 años atrás, agarrabas un 11 y una sub-20 y pocos habían tocado primera. Y hoy tal vez recibes chicos ya más hechos en primera. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde, formador? ¿Hasta dónde tal vez un técnico más hecho de plantel de primera división? Porque no son los mismos tiempos. No te logré escuchar muy bien, Julián. Te consultaba porque ahora en un plantel sub-20, en un equipo, los chicos ya tienen más tiempo en primera división. Y hace 10 años tal vez decías, no, necesito un formador porque ninguno tocó primera. Pero ahora ya llegan más hechos en primera. Entonces uno dice, ¿el técnico qué tiene que ser? ¿Más perfil formador o más perfil de técnico y ya de profesionales? Sí. Bueno, cada vez que ha tocado enfrentar una selección de sub-20, mayormente se tiene muchos jugadores que ya van tocando el primer equipo. Y yo, bueno, hay algunos 2003 que ya han empezado a debutar en Melgar, en Alianza, en Cristal, como Grimaldo, Aaron Sánchez en Cantolao. Son chicos que ya han empezado a sumar y esperamos que este año también aparezcan más, muchos más jugadores que tengan ese nivel, ese roce de jugar en el fútbol profesional que va a ayudar, ¿no? Uno de los datos que habíamos conseguido en las participaciones de los sudamericanos anteriores es que mientras más minutos han sumado los chicos, mejor nos va. Entonces, pues por eso también una de las razones por las cuales luchábamos por el tema de la bolsa de minutos, ¿no? Para que estos chicos tengan participación. ¿Sí? Bien. Muy bien, Ernesto. Ernesto, una más, la última te voy a hacer respecto a esto para que quede claro porque estamos tan inmersos a veces en la bolsa de minutos. No lo escucho bien, Julián. No me escuchas. Bueno, Analu te la va a trasladar la consulta. Para el sudamericano sub-20 de 2003 para abajo. Analu, para que nos conteste eso. Sí, 2003. Dale, listo. ¿Eso sí te escuché bien? Dale, listo, listo. Sub-20 de 2003, sub-17 es 2006, 2006, 2007 y sub-15 es 2008, 2009. Perfecto. Dale, Ernesto. Gracias, gracias, Ernesto. Te mandamos un abrazo. Sí. Analu. Sí, Ernesto. Un abrazo. La última de mi parte. ¿Ya hay fecha de la primera convocatoria para los chicos? Sí, para la sub-20, el primero de marzo estamos convocando a un primer grupo sub-20. Para abril estamos convocando el primer grupo de la sub-17. Para la sub-15 que compite en noviembre todavía en 2023 estamos esperando para después de mitad de año. Ahora que hay, que bueno, en marzo la fecha de la invocatoria pueden ser también el sparring de la selección mayor. Aprovechamos mucho esa experiencia, ese espacio que nos da la selección mayor para también comenzar a ver chicos y para que vayan viendo un buen espejo, un buen referente para lo que viene para ellos en su vida profesional y aquí en la selección. Ok, Ernesto. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está Juli, Carlita. La palabra de Ernesto Aracaki, director de la Unidad Técnica de Menores. Sí, Juli. Me quedó una consulta, Analu, disculpa, porque me olvidé. Sí, no, no. ¿Escuchas? Sí, escuchas. En algún momento, creo que le consulté antes, Ernesto. Habían hablado en Comebol que junto con la selección mayor en eliminatorias iba, no sé si era una sub-23 o una sub-20, que intentarían jugar antes del partido, el día anterior, que se había hablado. No sé en qué quedó eso de Comebol, si él sabe algo. Sí, había ese proyecto, ya se habían enviado las invitaciones y todo, al inicio de las eliminatorias, pero ya está terminando la misma. Y no pasó nada. Seguramente lo dejarán para las próximas eliminatorias, ¿no? Pero era una buena propuesta de Comebol de ir colocando a estos chicos a ese nivel de competencia de eliminatoria, ¿no? Exacto. Bien, ahora sí. Gracias, Ernesto. Analu, gracias, Ernesto. Sí, muchachos, les mando un abrazo y en cualquier momento nos estamos comunicando. Agradecerle también a Zaira por toda la acogida aquí en la federación. Sí, muchas gracias. Gracias, un abrazo para todos por allá. Allí teníamos entonces la palabra al director de menores de la Federación de la Federación de la Fútbol. Sería buenísimo eso. Más allá de que vuelva a los sudamericanos el año que viene, todo. Gracias.